Bien, señores, estamos de regreso de Matinal con Matinal. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Vamos a recibir a Carla, que nos trae un cafecito Santo Domingo. Buenos días, Carla. Hola, ¿qué tal? Para que... Muchas gracias, Carla. Para que con este cafecito también podamos darle la bienvenida a un invitado que tenemos del otro lado del mundo, pero que gracias a la tecnología nos puede acompañar en el día de hoy. Hoy es 7 de octubre, se cumple un año desde la masacre realizada por Hamas en territorio israelí. Ese acontecimiento ha traído a su vez una escalada tremenda en el conflicto de Medio Oriente que ha resultado todavía más complicada en las últimas semanas. Romy Kaplan es el vocero del ejército de Israel y ha estado en los últimos meses muy activo en todo lo que tiene que ver con la difusión de las características de este conflicto. Romy, muchas gracias por la disposición de conversar con nosotros en una fecha que es importante, pero que sabemos que te tiene que tener también particularmente ocupado en este día. Romy, buenos días. Hola, buen día. Gracias por tenerlo con usted. Romy, las últimas semanas han estado marcadas por una situación mucho más compleja, no solamente por el conflicto con Hezbollah, sino por los misiles que fueron disparados por Irán. ¿Cuál es la situación como se vive actualmente en Israel? Desde el 7 de octubre, me estoy escuchando doble nomás, ahora el audio. Decía que desde el día 7 de octubre, nosotros en realidad hemos dicho que estamos siendo atacados por siete frentes. Una coalición liderada por Irán y todo lo que está volando, digamos, hace Israel en términos de drones, de proyectiles, de misiles y de todo tipo de cohetes, en el último año, tiene la misma casa matriz, que es el régimen de los yatolas del Teherán, y el mismo 7 de octubre, diría, no hubiese podido pasar la masacre de Hamas, si Irán hubiese estado por detrás entrenando, financiando, haciendo un traspaso de tecnología a este tipo de grupos terroristas. El caso del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido a Israel, además de que lo apoya, porque ha dicho que cualquier misil que se ha disparado desde Irán a los países que están y que son afines a los Estados Unidos, que lo destruyan. Pero también le ha pedido a Israel que no se hagan ataques contra lugares atómicos que están en Israel o en cualquier parte en el Líbano. Sí, el día de ayer, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Arcia Levy, se reunió para hacer un análisis de la situación con el general Michael Eric Kurila, que es el jefe del Comando Centroamericano, y básicamente estuvieron conversando sobre estos temas. Para nosotros, la alianza con los Estados Unidos, no solamente que está basada en intereses comunes, sino que, por sobre todo las cosas, está basada en valores comunes. Seguimos profundizando la relación junto con ellos, para intentar desfortalecer realmente la estabilidad en esta región, que al fin y al cabo es el objetivo final de todo lo que está sucediendo aquí. Israel no está buscando aquí ampliar guerras, sino que está buscando remover amenazas. Pero cuando tú acá en el Medio Oriente recibís un ataque con casi 200 misiles balísticos, como el que recibimos el martes en la noche pasado, que mandó a 10 millones de israelíes a refugios o a protegerse de una manera u otra, no queda otra, o sea, o en realidad tenés el derecho a la autodefensa, el derecho y la obligación a la autodefensa, como haría cualquier país en el mundo, básicamente velar por la seguridad de sus ciudadanos ante amenazas externas. Y en ese sentido nosotros vamos a retaliar el ataque iraní en el momento, de la forma y del sitio que lo creamos más conveniente. Sí. Ronnie, me gustaría saber las consecuencias en estos momentos económicas para Israel, este conflicto. ¿Las consecuencias económicas? El impacto que está teniendo toda esta guerra, esta situación, este conflicto, económicamente, ¿cómo está impactando a Israel? Bueno, obviamente que es mejor no estar en guerra que estar en guerra para la economía. Acá en Israel, para que los costos de la seguridad no recaigan tanto sobre la economía, lo que se hace es tener también un ejército de reserva, muy importante, como es mi caso, que somos reservistas, y siendo civiles en el día a día, ya desde el 7 de octubre del año pasado, hace un año, estamos aquí como reservistas, y básicamente esa es la forma que se hace, ¿verdad? De esta manera que no sea solamente el ejército de tierra, pero es algo que ve más que nada el Ministerio de Finanzas aquí en Israel, y menos nosotros como Fuerza de Defensa de Israel. Nuestros objetivos aquí son muy claros. Uno, desmantelar a Jamás del punto de vista militar y gubernamental. Dos, devolver a 101 secuestrados que aún están cautivos de forma brutal en la franja de Gaza. Y tres, generar las condiciones de seguridad para que 60.000 israelíes regresen a sus hogares allí en el norte del país, y para eso Hezbollah debe moverse hacia el norte del río Litani, como lo establecen las resoluciones internacionales del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pasado un año ya, desde el ataque de Jamás, se mantienen secuestrados 101 israelíes. ¿Qué significa esta fecha, no solamente para el ejército, sino para la población de Israel? ¿Qué significa este... un tiempo de duelo? Aquel día marcó un antes y un después en la historia del Estado de Israel moderno. Ya tenemos, lamentablemente, 1.689 personas muertas desde lo que sucedió en ese día y la guerra que le sucedió luego de esta masacre de Jamás. Pero significa, por otro lado, un tiempo de esperanza. Hubo mucho heroísmo también por parte de la sociedad israelí aquellos días. Hablábamos antes de la reserva. Llegaron esos días 320.000 reservistas al ejército, un 120% de la gente que fue llamada. Israel estaba en una crisis social antes de aquellos días. Si un día antes, el 6 de octubre del 23, los israelíes estaban medio peleados el uno con el otro, el día 7 de octubre, cada israelí estuvo dispuesto a morir el uno por el otro. Entonces, básicamente, significa un punto de inflexión prácticamente en la historia moderna de Israel. Lamentablemente, este último año ha sido de escalada en todos los frentes. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? Mira, nosotros depende, lamentablemente, depende realmente de nuestros enemigos. Si él jamás, en este momento, devuelve a 101 secuestrados y Hezbollah se va hacia el norte del río Litani, básicamente, podemos esperar una pronta desescalada. Si no lo hacen, nosotros vamos a seguir adelante, cada vez dando golpes más duros, hasta que logremos estos objetivos en la guerra, básicamente, porque nos debemos a nuestra población civil, ¿verdad? Nos debemos a devolver a esa gente que fue secuestrada en pijama de sus casas hace un año exactamente y a aquellos que, luego de que Hezbollah haya lanzado en todo este año más de 12.500 cohetes y misiles hacia sus hogares, los que vivían en el norte, tuvieron que refugiarse y tenemos que generar las condiciones para que vuelvan a casa. En el caso, comandante Kaplan, de estos misiles lanzados por Irán, solamente se dice que cientos o miles de israelistas tuvieron que esconderse, pero ¿llegaron a impactar zonas de Israel estos misiles lanzados por Irán? La realidad es que algunos llegaron a impactar en la zona centro y en la zona sur, pero la mayoría fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea de Israel junto con los Estados Unidos, en realidad el Comando Centroamericano, como decía, que lidera una coalición de países que nos permite este tipo de defensa. Pero hay que entender que desde el punto de vista de la intencionalidad, Irán deseaba asesinar a decenas de miles de israelíes, si no más, y murió solamente una persona, lamentablemente murió una persona, un palestino, una persona de origen palestina, en la zona de Jericó. Mándete Kaplan, mire, usted es un hombre que tiene una gran experiencia porque está comandando las tropas israelistas en Hamas, pero además tendría mucho conocimiento. Tenemos la guerra de Rusia con Ucrania. Vemos de cómo los ataques de Hamas y también la reacción de Israel contra Hamas, que prácticamente ha reducido a esa población. Irán, conjuntamente con algunos de sus aliados, también están disparando misiles contra Israel. ¿Esto pudiera verse como que el mundo pudiera ser la chispa para que haya una tercera guerra mundial? No, esperemos que no realmente, no es la intención. Simplemente que en este tipo de latitudes, cuando viene un país como Irán, que dice queremos borrar a Israel del mapa, Israel obviamente que no quiere borrar a Irán del mapa. O sea, lo que tenemos acá es una forma de ver el mundo por parte del radicalismo islámico, en algunos casos teocracias como Irán, por otro lado pueden ser el ejército no estatal más importante del mundo como Hezbollah y otros proxys, como te digo, otros agentes de Irán. Ellos ven el mundo en blanco y negro. Ellos quieren establecer un califato sobre las ruinas y los escombros del Estado de Israel moderno. Por un lado dicen que ellos son los fieles y nosotros los infieles, mientras que nosotros desde democracias liberales vemos a la sociedad o al mundo intentando de dignificar al otro en su diferencia. Es decir, respetar la autoridad del otro. Entonces, aquí se trata de no permitirles tampoco tenernos disuadidos a aquellos que quieran exportar la revolución islámica, en este caso al Medio Oriente, pero también a otras partes del mundo. Y eso es lo que estamos luchando. Nosotros somos trinchera de Occidente, trinchera del mundo libre, luchando por los valores de asociación, de prensa, de expresión, de religión, de culto, que es lo que somos como Occidente, que es lo que somos como mundo libre, mientras que ellos están justamente luchando para eliminarnos. Entonces hay que verlo más como algo que Israel no tiene otra opción de hacer y que si se rebasa la barrera de Israel, básicamente van a llegarse a otros lugares. Y ahí sí, que si no lo logramos prevenir, si no logramos prevenir esto, básicamente el mundo va a estar mucho más en peligro. Finalizar, esa trinchera de Occidente que tú señalas, sin embargo, ha tenido mucha presión en este último año de parte de la comunidad internacional, sobre todo una crítica importante a lo que ha estado ocurriendo en Gaza. ¿Cuál es la posición actual del ejército, del gobierno israelí, sobre todo después de la última decisión de la Asamblea General de la ONU? Bueno, la realidad es que lamentablemente nosotros somos conscientes de esa crítica que existe, pero tenemos que tener en cuenta que hay aquí, vuelvo a repetir, un ejército que está luchando de acuerdo al derecho internacional, intentando de minimizar el daño a víctimas civiles en Gaza, maximizar el daño a los terroristas y al mismo tiempo defender a su población civil. Mientras que lo que hacen los grupos terroristas, sea en Gaza o sea en el sur del Líbano y en todo el Líbano, es utilizar a sus civiles como escudos humanos, por un lado, y por otro lado atacar indiscriminadamente israelíes, y por su hacer lugar tomar secuestrados, en el caso de Gaza 101 en este momento, y los tres son crímenes flagrantes al derecho internacional y son constantes. Nosotros sabemos que existe sufrimiento dentro de la franja de Gaza, si Israel pudiese no estaría muriendo ni un solo civil dentro de Gaza, mientras que si Hamas o Hezbollah o Irán pudiesen, intentan irán de hacer un genocidio de 10 millones de israelíes, lo dicen de forma abierta, la prueba está en que Israel ha enviado más de 43 millones de avisos de evacuación a población civil en Gaza este último año para que salgan de zonas de peligro y para que intenten no estar expuestos. Lo mismo que Israel permitió el pasaje de 1.1 mil millones de kilogramos de ayuda humanitaria a la franja de Gaza para la población civil, lo que en mi humilde forma de ver las cosas muestra a las claras que esta guerra no es contra la población civil en Gaza, es contra el grupo terrorista Hamas, esta guerra no es contra el grupo terrorista, perdón, no es contra la población civil en Líbano, sino que es contra el grupo terrorista Hezbollah. Bueno, muchas gracias. Ronnie, gracias por haber estado con nosotros. Ronnie Kaplan, vocero del ejército de Israel, en una fecha importantísima para Israel, para el mundo desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en Medio Oriente desde hace un año. Despedimos a Ronnie Kaplan, nosotros seguimos aquí en los estudios, y bueno, un momento importante de reflexión, el cumplimiento de un año de estos acontecimientos, sobre todo por el riesgo de que este conflicto siga escalando. Ha sido realmente un panorama desolador el que se ha tenido, no solamente en Israel, en Gaza estamos hablando de decenas de miles de muertos. Continúan aumentando los muertos también en el Líbano, y ese último ataque de Irán deja mucha preocupación de qué es lo que puede continuar ocurriendo en Medio Oriente a propósito de esta fecha. Gracias. 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 Gracias.